Recientemente salió el nuevo tráiler de la serie de The Last of Us, y algunos de ustedes me estuvieron preguntando si ya lo había visto, y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de comenzar, vamos con los saludos a los miembros del canal. Un saludo a Jesus Espino, Love McCraft, Brian Escobar, Joel Yamil, Dips, Iron King, Japheth Nephilim, Evel Loco, Hunter XD, Joseph, Gonzalo La Vega, Le Willmon, El Machete de Mike, Nagi Gailum, Wolf History y Guillermo Godínez. Muchísimas gracias por seguir apoyando el contenido del canal, se les aprecia un montonazo. Un saludo y un abrazo a todos ustedes, ahora sí, podemos comenzar. De entrada, este segundo tráiler ya nos muestra muchísimas más cosas, lo cual se agradece, aunque tampoco es necesario sacar 600 avances, 750 spots televisivos como hacen otros. A lo mucho un tráiler más es suficiente, por ejemplo, si es que va a salir El Gordin Flon, es mejor verlo en la serie y que no spoileen en un avance. Y es que una de las razones por las que decido hacer este video es para recordarles no suban sus expectativas hasta el cielo. Que he de admitir que con esto último, es difícil dejar las expectativas bajas, ya que como diría Calamardo, es hermoso. Hablemos primero de que el tráiler en sí es muy épico, la música queda muy ad hoc con The Last of Us, simplemente es genial a nivel audiovisual aparentemente llegará a sorprender. HBO soltó buen dinero, lo cual de cierta forma da una buena señal, ya que quizá lo hicieron por tener tanta fe en este proyecto. Ahora bien, de lo que más se ha mencionado al respecto, es que pinta ser muy fiel al material original, usando como referencia el edificio inclinado que es idéntico al que vemos en el juego, entre otros detalles más como la ambientación, parte del cast, etc. También he visto por ahí a varias personas comentar que si bien en el cine las adaptaciones de videojuegos no han resultado de lo mejor, las series por otro lado sí han funcionado. Realmente el único ejemplo claro de esto es Arcane, y creo yo que parte del éxito es que en realidad no están adaptando una historia, se la inventaron prácticamente. Por otro lado tenemos a Halo de Paramount+, la cual generó mucha expectativa, hasta yo que no soy tan fan me puse a verla, pero la dejé cuando comencé a ver el rumbo que la historia estaba tomando, así que no sé si realmente es tan mala, sí sé que a mucha gente no le terminó de gustar, podríamos decir que fueron opiniones divididas. Es más, hasta el creador original dijo, esto no es Halo. Y les recuerdo que mucha gente estaba diciendo exactamente lo mismo que están diciendo con The Last of Us, esto sí será una buena adaptación, esto sí estará bueno, hasta que por fin hacen algo bien. Obvio no exactamente esas palabras, igual se entiende el punto. Por eso sigo recomendando que traten de tener sus expectativas lo más bajo que se pueda. Sé que cada vez es más complicado, pero no está de más intentarlo. Creo que parte del problema es que algunas personas ya se fueron por el rumbo de que veremos prácticamente lo mismo que en el videojuego, y eso en primera fue descartado por Neil Druckmann desde un inicio, siempre se dijo que habrá cambios. En el mismo tráiler aparentemente ya vemos dichos cambios que a lo mejor pueden ser insignificantes o a lo mejor no. Porque una cosa importante deben tener en cuenta, la manera en que se cuenta la historia en un videojuego no es la misma que la de una serie, son formas muy distintas, por lo tanto en esta última podríamos ver no solo la perspectiva de Joel en ciertos momentos. Por ejemplo, en esta parte vemos a Bill revisando las cámaras de seguridad, posiblemente nos hablen mucho más de él. En otra parte también con Bill podemos ver que le está apuntando a alguien que cayó en una trampa, lo más seguro es que sea Joel. De entrada ahí ya cambiaron la forma en que se encuentran, en el juego él se queda colgado de cabeza, y aquí está en un pozo. En la siguiente escena vemos a unas personas cenando, puede ser que sea Joel antes de todo, o no sé, mínimo es la historia de alguien antes de todo. Cosa que de cierta forma me agrada, ya que de esta manera nos darán más contexto de ciertas cosas, por ejemplo, nunca supimos nada de la mamá de Sara, según recuerdo. No que nos cuenten toda su vida, tampoco, quizá algo de contexto no estaría mal, una cosa así queda para el formato de una serie. Esto en parte, porque por otro lado también digo que ciertas cosas que no se dicen explícitamente están bien así. Por ejemplo, espero no toque nada con lo que tenga que ver con la mamá de Ellie, precisamente ese misterio está perfecto así, no necesitamos saber qué pasó con ella en lo absoluto, así que estoy en un punto medio donde ciertas cosas están bien que le agreguen contexto, otras están bien tal y como están. Por último, podemos ver la que aparentemente será la parte en la que Ellie mata a David para luego reencontrarse con Joel. El escenario es diferente, no es la cabaña que conocemos. Tengan presente que recrear algo en la vida real que originalmente fue hecho en digital para un juego es complicado, por lo tanto habrá muchos escenarios que sean distintos a mayor o menor medida. Además, como dije en mi anterior video, parte de la historia se cuenta durante el gameplay que es la mayoría del tiempo, no es una cinemática en la cual se puedan basar, así que claramente habrá cambios a nivel narrativo. Yo siempre tomo esto en cuenta cuando se trata de una adaptación de un videojuego y recomiendo que ustedes también lo hagan. Ahora, respondiendo la gran pregunta, ¿será una obra maestra? La respuesta sigue siendo, no lo sabemos. Decir eso es llevarlo demasiado lejos. Parece ser que los fans no aprendieron, están cometiendo el mismo error, llenarse de expectativas a lo loco. Eso pasó con la parte 2 y muchos terminaron decepcionados. Claramente me emociona mucho ver esta serie, pero prefiero tener expectativas moderadas, que no es lo mismo. Poner toda mi fe en HBO y si cumplen con todo lo que se dice, fácilmente las van a superar. Así lo disfrutaré lo más posible, sin temor de llevarme una tremenda decepción. Al final igual puede decepcionar, pero sería menor el sentimiento. No es una idea pesimista, ya he tenido experiencias elevando mi hype que no terminaron muy bien. Y bueno amigos, me gustaría que comenten qué esperan de esta serie, qué tantas expectativas tienen al respecto. No olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, mi página de Wattpad, mi canal de TikTok, todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós. ¡Gracias!